Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar imágenes de las figuras de Transformers Studio Series en esta ocasión siendo exhibidos en la versión 2022 de la Hobby Expo en Japón y bueno, de la mano de Takara Tomy y Hasbro y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver, en esta imagen acá podemos ver tanto en su modo alterno como en su modo robot a The Fallen, de Revenge of the Fallen y podemos ver acá al Core Class Ratchet de Studio Series 86 tanto en su modo robot como en su modo alterno y bueno bueno, y acá podemos ver precisamente, bueno, acá podemos ver a Hot Rod, a Crosshairs y a Thundercracker de Transformers de Last Night, Transformers Age of Extinction y de la película de Bumblebee, respectivamente y acá el Studio Series 86 Ironhide y bueno, bueno, y acá podemos ver, bueno, y acá podemos ver que acá en su modo robot podemos ver acá a Arcee de Studio Series 86 y acá a Sideways de Revenge of the Fallen y a Bumblebee de Dark of the Moon y a Galvatron de Age of Extinction precisamente y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao